Arrancó en el Querétaro Centro de Congresos la Expo Automotive Meetings 2013. El Secretario de Desarrollo Sustentable, Marcelo López, realizó el corte de listón inaugural junto con los organizadores del evento, el cual ofrecerá a proveedores mexicanos la oportunidad de desarrollar negocios con grandes empresas del sector automotriz. Principalmente está enfocada a identificar proveedores y oportunidades de negocio de empresas extranjeras para venir a México a surtir la cadena de proveedores de México y obviamente eso incluye posibilidades de inversión. En el foro participan 500 empresas de 20 países, las cuales podrían estar invirtiendo en la entidad. Aquí son 500 empresas, hay 350 stands, 350 empresas en stands y es un evento de encuentro de negocios B2B que se da en cada uno de los stands con una agenda preestablecida. Es un sistema que ha funcionado mucho a nivel mundial de esta empresa. Nosotros vamos a tener entre hoy y mañana únicamente reuniones con alrededor de 20 empresas que sí han mostrado interés por poder poner una inversión en México. Durante la Expo Automotive Meetings Querétaro 2013 se realizarán 4 mil citas de negocios, promoviendo con ello la proveeduría local en uno de los sectores de mayor crecimiento económico en el estado, el sector automotriz. Víctor Cabeza, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.